Pido una orden de restricción, ¿sabés que los muchachos me la mandan en 2014? ¿A dónde te la van a mandar? ¡Pero basta, Romina! ¡Basta! ¿Me entendiste? Yo no tengo la culpa de haberme enamorado, ¿ok? No tengo la culpa, nosotros no decimos nada malo, yo estoy repodrida de pedir perdón y permiso para cualquier pelotudez que me pase en la vida, y esto es lo mejor que me pasó en la vida, y lo voy a defender, como sea, ¿ok? Vos no sos la única que puede hacer locuras por amor. Que no entiendo por qué no estaban juntos, de verdad, te lo digo. Yo que lo veo de afuera, ustedes son el uno para el otro. ¿Qué vas a hacer vos? ¿Vas a volver a tu casa o te vas a ir a la ver, Reina? ¿Ves? Ahí tenés. Ellas son dos versiones distintas del amor para mí. ¿Y cuál te gusta más? ¿Cachai? Díganme que el señor no se fue. Como sabía que no había nada, traje un heladito. Ellas son guapas, la raza fuerte. Mucho, mucho, mucho. Ellas son guapas, la raza fuerte. Che, pero... ¿No hay agua? No, no hay nada. ¿Qué hago? ¿No sale ni una gota? No hay nada, no hay aire, no tiene ni siquiera un ventilador de pie, no tiene nada. Yo la voy a llamar a Moni, porque está bien que quiera preservar el planeta. Dije, Nati, pero esto es un quilombo, que si yo no tengo agua, que... ¿Qué quiere decir el agua? Que no hay agua, que no hay agua. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? Sí hay agua. Hay agua. Nosotros cortamos el agua, porque no confiamos para nada en la capacidad de ahorro de ustedes. Cero confío, ¿entendés? ¿Pero qué ahorro, Natá? ¿Ahorro? No me digas nada. Bueno, Nati, yo tengo que cocinar. El que cocina no va a cocinar con agua del balde. Sí, cocina con eso. Si total se hierva y no pasa nada. Aparte es como el ciclo de la lluvia, está perfecto. ¿Qué lluvia? ¿Sabes una cosa? Yo tengo problemas, si querés ir a meter la cara dentro de un tacho de basura, pero por favor prender aire acondicionado, porque acá nos estamos muriendo. ¿Vos sabés la cantidad de recursos que gasta un aire acondicionado? ¿Vos sabés la cantidad de chivo que está generando mi cuerpo? ¿Querés que levante el brazo? No. Prende el aire, Natalia, te lo pido, por favor. Un segundo. Bueno, mirá, te digo una cosa. ¿Vos querés militar en el infierno? Milita. Yo no tengo ningún problema. Cada uno hace su camino. Pero acá a nosotras nos gusta el confort, nos gusta tirar la comida, nos gusta el gas al taco. ¡Qué lindo! Nos gusta cuando los encargados de los edificios te empujan una hojita así de morondanga una hora con la manguera. Yo paso y los aplaudo. Desperdicio, desperdicio. Por favor, dame algo, dame aire, prende algo. ¿Venís por primera vez? No, 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 yo no vengo al grupo. Estoy esperando una amiga mía que es coordinadora, acá y hace mucho que no veo. Claro que... A todos nos cuesta aceptar. ¿Sabés qué dije yo la primera vez que vine? Venía a averiguar por un familiar. Siempre se ponen excusas, lo importante es venir. Sí, pero no es una excusa en mi caso, ¿eh? Yo estoy esperando una amiga que está tardando un montón, no sé por qué, pero ya aparecerá. Todos venimos a curarnos. Además, ¿sabés? Nos viene bien que venga una mujer. En este grupo somos cinco tipos solos. ¿Ah, sí? ¿Ah, que son todos hombres? Todos hombres alcohólicos en recuperación. Menos vos, que sos mujer, no tomás y venís por una amiga. Bueno, no tomar, no tomar. ¿Quién va a tirar la primera piedra, no es cierto? Súper. Súper bien. Re... Pues ya estamos, ¿eh? Sí, bien. García, Lynch, preparen el 2B, que primero sube, cosa que era muy especial. ¿Especial tipo qué? ¿Tipo qué? Especial. Porque es un político. ¿Ago más? Un famoso. ¡Ay, un famoso! ¡Ay, me muero, que es una celebri! ¡Ay, qué ganas! ¡Ay, me muero, que es una celebri! ¡Un cantante! ¿Una vez casi la llevo a Madonna? Me estás jodiendo. Sí, pero al final se tomó un avión privado, me la reperdí. ¡Qué lastreo! Pero para si es un famoso, yo quiero sacarme una foto, quiero sacarme una selfie. ¿Vos traes el celular cargado? No. ¡Ay, no lo cargué! ¡Ah, sí, lo cargué! ¡Ay! Lo traemos acá. ¿Por qué? ¡Por no! Bueno, ustedes ya me conocen. Estuve varios días sin beber. Hasta que la otra noche... Hola, perdón. Bueno, una cena de amigos con mi mujer. Y bueno, ustedes saben cómo es. Impresionante lo cerca que te sentís de la gente cuando la escuchas decir esas cosas. ¡Boma! Como si los conocieras de toda la vida. Encantada. Y bueno, entonces... Mónica. Y la Jorge. Hola, Jorge. Mucho gusto. Encantada. Caí de pronto al piso. Suerte que no me pasó nada. ¡Ay, pobre! ¿Quién te ayudó? ¿Quién estaba ahí para sostenerte? ¿Tenés a alguien así conocido? ¿Alguien de la familia? ¿O dependés de la buena voluntad de los extraños? ¿O de las extrañas? Nos vamos a morir. No, yo no voy a viajar. Sorry, pero no puedo. Yo no voy a viajar. En este momento de mi vida yo puedo decir, no tengo ganas de gorar. ¡Bis! Sean profesionales. El caballero está esposado. ¿Qué me hablás de profesionales? Justo vos. No le avisás a nadie de la tripulación, ni a él, ni a mí, ni a nadie. Estamos llevando un chorizo asesino en el avión. Nos vamos a morir. Nos vamos a morir. Bueno, basta. Termínenla. Termínenla. El caballero está esposado. No puede ni abrirse la bragueta. Menos le va a hacer algo a ustedes. Por favor. No estoy parando ni ahora. ¿No ven? ¿Qué está por...? ¿Sí se abre la bragueta? ¿Alguien me puede explicar qué carajo está pasando con el agua acá? Sí, yo te explico. Que estamos nosotros dos, estamos racionando el agua. Porque cada vez que alguien se ducha, ¿sabes cuánto se gasta? ¿Cuánto? ¿Doscientos? ¿Doscientos litros? Cien mil millones de litros de agua. Por día se desperdician. ¿Por qué? Porque la gente canta en la ducha, porque se rasca el higo, ¿viste? Eso. Natalia, no todos somos como tu novio que no laburan, ¿entendés? Este hombre se tiene que ir a trabajar. Se tiene que bañar, nada más. ¿Querés dónde va a ir a tu casa? ¿Que es un hotel esto? ¿Y vos por qué no te vas a racionar cosas a tu casa también? Esto no es tu casa, no es un hotel. Esta es mi casa. Y bueno, pero vos tenés que... ¿No tienes caño? No, no, oficial, límpiese con esto. No, 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 para, 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 para de darle agua mugrita a la gente, nos vamos a enfermar a todos, pibes. Dale, bueno, dale, 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 gasten agua, gasten agua, revienten el ecosistema, ¿no? Está perfecto. Perdón, yo me tengo que bañar porque tengo una reunión, ¿no? Es tu casa. ¿Vos sabés cuánta gente se muere en Haití por el agua desperdiciada? Una persona cada vez que alguien así se quiere bañar como vos. Exacto. Escuchemos una cosa, Natalia, me decís ya mismo dónde está la llave de paso, porque yo lo voy a prender, porque vamos a explotar acá del calor, querida. Hola. Pero, ¿qué es esto, Alejandro? ¿Te volviste loco? Metés una mina en mi casa, te curtís a una amiga, ahora venís en pelota a la casa de ellos. ¿Pero qué estás loco? ¿Pero qué? ¿Pero quién cambió? ¿Quién cambió en este viaje? ¿Vos o yo? Mirá, ahora vamos a entrar a un lugar muy lindo, que tiene unas maestras espectaculares, y te van a enseñar un montón de cosas que necesitas saber, como los colores o los numeritos, te van a enseñar a tocar instrumentos re lindos, que tienen una música espectacular, llorás. Bueno, no está preparada, Pablo, no está preparada para tener amigos. ¿Preparada? ¿Pasó un muñeco de plastilina, no está preparada? No digas así, Pablo, fue un error. Como me aceleré, como yo la quise traer, porque pensé, le va a ser bien estar con gente, pero vos viste lo que es la gente. Nadie mejor que yo va a saber cómo tratar a su hija. Yo sé cubrir sus necesidades, sé cumplir sus deseos. No quiero acá que la críe. ¿Quién? ¿Cualquiera? ¿Una desconocida? No me interesa. Tiene que venir al jardín, jugar con otros niños, como cualquiera. ¿Tiene que venir al jardín? Tiene. Tiene un año, Pablo. No puede decidir nada. No tiene dos, tres, cuatro, que sí, pobrecita la chica que comparta. Tiene un año. Estamos quemando etapas. No, lo que estás quemando es la cabeza de la pobre chica. En serio, mi amor. Es mamá. Sí, 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 sí. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Sos hippie ahora. Viven todos juntos. Ninguna cosa rara. Me voy al baño. Me tengo que duchar. Nada más abro la canilla. No sale el agua. Salgo a preguntar qué pasa con el agua. Nada más. ¿Qué pasa? ¿Qué te querés? Es que me tengo que bañar. ¡No, no, no! ¡Ya está! ¡Ahí te bañaste! ¡Ahora vas a hablar conmigo, carajo! Pero no, era el agua con la que nos íbamos a bañar todos. ¡Vas gastando millones de recursos en esta personita! Los recursos tirados. Pero te volviste loca, Andrea. Mirá, mirá, reina, yo te voy a pedir un favor. Callate, callate la boca porque yo no estoy hablando con vos. Yo estoy hablando con mi marido. No quiero hablar con su amante. ¿Escuchaste? Pero escuchame una cosa. ¿Qué tiene de malo cómo vivimos? ¿Pero quién sos vos? ¡Carajo! ¡Es mi novio! Estamos en mi casa. ¿Cuál es? Amigo, por favor, querida, que vayas a abrir la llave de paso porque nos vamos a volver locos todos. ¡No! ¿Pero qué es esto? Ya me hacemos jugar a la boca, me pica todo, por favor. ¿Vos te volviste loca? Bueno, nos calmamos. Nos calmamos, por favor. ¿Podés ir a abrir la llave de paso? ¡No! Vengan que te aquí, yo me volví loca. ¡Yo me volví loca! ¡Son unos hippies de mierda! ¡No entiendo nada! ¡Hala, la, 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 la! ¡Buah! No, no. El templo de la perdición. No, Romina, mirá, yo te voy a explicar. O sea, acá se cortó el agua, se armó un quilombo y entonces él no se pudo bañar. Por eso está así como medio en tarlipe y Falcón se está lavando los dientes porque, bueno, así no puede escupir, no tiene con qué. Ah, ¿no tienen agua? No. ¿Usted? Sí, pero la cortó. No, por ahora no. No hay agua. ¿Ustedes no saben que no pueden tener una propiedad sin agua corriente? No, oficial. Me los voy a tener que llevar. ¡No! 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 Así que así es, mi vida. Ahora es una meseta pacífica, tranquila, sin sorpresas, producto del equilibrio que he logrado por realizar las acciones del modo que las hago. Igual, cada tanto, después de una noche así de locura, de rapo y, por ejemplo, antes de ayer, así me tuve, me dormí en el piso de mi restaurante porque no me acordaba dónde había dejado la llave del auto. Así que estoy buscando un sponsor. Este, a alguno de ustedes que me apoye, ¿eh? Que me apoye y que me pase el teléfono, así lo puedo llamar. Vos sos mundial. Vos no tenés desperdicio, Laura, de verdad, en serio. La querías traer y ahora la querés llevar, no entiendo. ¿Pero qué? Me la quiero llevar porque, te digo, en serio, mirá lo que son. Se creen todas que son muy cool las maestras, que se visten tipo onda, hipster, qué canchera soy, toco el ukelele. No me interesa, te juro, estoy ahí, como, escuchando con todas sus amigas en un grupo en el recreo, música indie, calmate, querida. ¿Y yo qué soy? Un embole para la vida de ella. Soy una conductora de un noticiero, entonces que la chica me va a odiar. Nunca te va a odiar, sos de mamá, nunca te va a odiar. ¿Cómo sabés? ¿Qué? Estas tienen jardín, tienen patio, salen afuera a la hora del recreo. Yo, ¿a dónde la llevo? ¿Un departamento? ¿De dos ambientes? La chica no va a querer estar conmigo, Pablo, te lo digo en serio, por favor, llevémosla. Dale en serio, seamos maduros. Decidamos por nosotros mismos y ahora, ¿quieres ir a casa? Hola, papis, ¿cómo están? Bien, ¿todo bien? Mal. No, ¿por qué? Estás nerviosa. No, no puedo tanto. Hola, hermosa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenido con ella. Quédate tranquila que la va a pasar bien, vamos a jugar. Sí, ya sé. Sí, sí, pero no, sí. ¿Qué querés? La idea es que se queden los primeros días, así ella se va acostumbrando. No, y a vos querés... ¿Querés agarrarla o no? Ella igual no tiene muchas ganas, pobre tampoco, de... De ir con vos, pero yo la dejo para que se vaya adaptando, también es interesante. Sí, quédate tranquila que va a estar todo bien. Sí, igual a mí, préstamela un poquito. ¿Qué te querés con mamá? ¿Querés venir? Ay, me muero. Mirá cómo se desespera por venir con mamá. Ay, querés ir con mami, querés que vayamos a casa, pobre. Está llorando. No, 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 no. No, es que en serio, ¿para qué la vamos a hacer pasar por esto? Por favor, Andréa, ¿qué querés lograr con todo esto? Decime. Lograr, lograr yo, ¿qué quiero lograr? ¿Ustedes qué quieren lograr? Si yo vine acá, yo estoy trabajando, yo estoy muy bien, estoy coordinando un grupo, quiero recuperar a mi familia, quiero recuperar mi casa. ¿Qué me preguntás qué quiero lograr con todo esto? ¿Sabés qué vas a lograr vos y ella? Que yo vuelva a chupar, eso vas a lograr. Yo estoy tratando de ser feliz, nada más, entendelo. Vos te tuviste que ir a la loma de la lora para encontrarte. Bueno, ahora bancate, que el que se encuentra soy yo. ¿Pero qué? ¿Pero qué? En la casa de otra te tenés que encontrar. En la casa de esta te tenés que encontrar. Perdón, perdón, perdón que los interrumpa. La situación es muy incómoda para todos, pero tampoco me voy a hacer la boluda. Nosotros somos personas grandes y creo que podemos manejar esto de una manera... ¡Ay, reina, por favor, Andréa! Lo que acaba de pasar no puede volver a ocurrir. ¿Reina, sabés qué? ¿Por qué no te vas a cagar? ¡Reina, a cagar, a recagar! ¿Sabés que me tenés podrida? ¿Sabés que te voy a tirar un balde de agua vos también? ¿Por qué no te vas para adentro? Andréa, yo te estoy hablando bien. ¡Y yo te estoy hablando mal! ¡Te estoy hablando mal! Quiero que te vayas para adentro y que me dejes hablar con mi marido. ¡Puedes ir a mi casa! Andréa, no. Andréa, házeme, házeme caso. Andate a coordinar el grupo que tenés que coordinar. Y cuando todos estemos más tranquilos, hablamos. Ay, mirá qué bueno. Vamos a hablar cuando estemos más tranquilos. ¿Por qué me decís? Sí, porque vos tenés que trabajar ahora. Y yo también tengo que trabajar. Cuando podamos, hablamos. No, 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 no. Yo tengo una psiquis muy delicada. No estoy para vivir una situación así. No, mijo, no, mijo, no. Yo me voy, Débora. No, ¿sabés qué, Débora? ¿Sabés qué? Yo hoy retomo con la medicación. Necesito un blister de clonacepam para poder sobrepasar esto. Abrime la puerta. Abrime la puerta. A mí no me importa nada. Yo no voy a trabajar así, Débora. Disculpame, pero no. Yo tampoco. Si a Lynch, vayan y sírvanle juguito a los pasajeros, sea quien sea. No, Débora. Yo no tengo garantías de nada. Yo estoy recién casada. No me voy a ir a emolar, me voy a perder la vida para ir a hacer un jugo a este tipo. Mínimo que le pongan las esposas, que lo aten. ¿Es él? Yo no voy a ir, ¿eh? Yo no voy. ¿Es él? No, yo tampoco. Es él, Débora. Yo no voy a ir. A ver, termínenle. No voy, no trabajo. Hay un señor que está pidiendo un servicio. Para algo está el oficial. Para cuidarnos, para cuidar al preso. Please. No, please. Van los dos. Débora, no tengo garantías de nada. Mínimas garantías. Seguridad para la puerta. No voy a ir. Vos estás loca, Débora. ¿Sí? ¿Podrías traerme un café, por favor? Sí, claro. Un café. Perdón. Disculpame. Gracias. No, no, cuidado, ¿viste? Quédate sentada. No te más en seguridad. Ah, pero es un preso, ¿no? Le digo unas esposas. Por eso. Quédate sentada. No te aportes el cinturón. Por las dudas que irás. Que te quedaste mal. Pero no te quedes mal. ¿Vos escuchaste todo lo que dijeron? Lo que dijiste vos al lado de ellos es una pavada. En serio, che. Sí, pero venía bien. Eso es lo que me da bronca. Y bueno, venías bien. ¿Y qué? ¿Y qué? Y una recaída es una recaída. No exageres. Ey, miráme, ¿no confías en mí? ¿Eh? No entiendo. ¿Vos no sentís que hay una confianza dada entre nosotros dos? Una confianza antigua. Una confianza anciana de mucho tiempo. ¿No sentís eso? ¿Eh? Puede ser, pa. Yo no te veo cara conocida, pero... No, pero no me refiero a cara conocida como que nos conocemos de acá. Me refiero como que nos conocemos de otro lado, de otra vida. Algo karmático. ¿No sentís esa vibra? ¿Qué pensás? ¿Que estoy loca? ¿Eh? No, no. Para nada. Puede ser. Puede ser. Puede ser. ¿Vos no sentís... ¿No te sentís especialmente cómodo, cómplice conmigo ahí adentro, todas las miraditas, miraditas, eh? ¿No sentiste eso? ¿No sentiste una chispa? ¿La verdad que sí? Claro que sí. Obvio que sí. Había chispa, había conexión, había... ¿Qué vas a hacer? ¿Vos a tomar algo? ¿Una copita por ahí? ¿Eh? ¿Qué? ¿Te sorprende que vaya al frente? ¿Yo? ¿Por qué? Porque soy mujer. Me soy grande ya, ¿viste? Va, grande tampoco. Digo, no soy una nena, no puedo andar perdiendo el tiempo. Vamos acá a un barcito cerca que prepara unos tragos buenísimos. ¿Chupamos algo? ¿Qué ves? ¿Estás hablando en serio? Sí, que... Ah, que te da impresión porque es acá cerca. Vamos más lejos. Cerca de mi restaurante en otro barrio hay un bar donde hay un happy hour espectacular. ¿Un happy hour? Que tampoco... Sí, son horribles, ya sé, están llenos de pendejos. Pero nos apartamos. Vamos solitos a una mesa, charlamos, chupamos lindo. Hasta que nos cansemos de chupar, nos contamos todo. ¿Qué te parece? ¿Eh? Sí. Perdón. Vino la coordinadora nueva, tu amiga. Me preguntó por vos. ¿En serio? Sí. ¿Que ya está acá? Sí. Esperá, pero me estabas hablando de happy hour. No. ¿De qué? Happy hour. No, ¿de qué happy hour? Sí, me estabas diciendo. No, no, que happy hour, no, te equivocás. No, permiso. ¿Y qué pasó? ¿Entendió? ¿Se enojó? ¿Qué pasó? Entender, entendió. Lo que pasa es que esto no va a quedar así. Igualmente va a haber que cuidarse un poco, ¿viste? Pero un poco, pero ¿cómo? Porque... Ah, no, 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 yo no puedo creer. No, 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 basta. No, Nati, no, 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 tía, de verdad. Te digo, ¿dejá de hinchar las pelotas? ¿Andá a trabajar y dejarnos a nosotros que nos solvamos este problema? Sí, estamos racionalizando el agua para que nos vuelva a pasar lo que pasó hoy. Pero dejen de echar las pelotas ustedes, pero hay gente que de verdad no tiene agua. Por eso. ¿Pero vos qué te crees? ¿Que porque vos ahorrás agua acá, mágicamente, así de la nada, pum, vale, aparece una botella de agua mineral a un africano en la otra puta del planeta? Qué espantoso lo que estás diciendo, tía. Qué poca cabeza, qué poca conciencia social que tenés. Entonces yo lo que te pido es que cuando yo vuelva el agua esté corriendo y las cosas ordenadas, y ustedes si tienen ganas de jugar en la mugre, hay un container en la quina, se llevan un par de colchones y a mí me dejan de joder. Claro, permiso. Sí, un hotel querés, ¿no? Vamos, Falcón, paucar, vení. Ay, Dios mío, bendito. No, está sufriendo. La veo como me busca con el rabillo del ojo, como diciendo, ¿dónde está mamá? ¿Dónde está? Se le va a salir el ojito, pobrecita mamita. Vamos, vamos, vamos. La sacamos de ahí. A vos salió un tornillo, tranquila. Está totalmente tronada, nena, dale. ¿Cómo? ¿Te das cuenta que está sufriendo? Hay que rescatarla, ¿no? Es una cosa de mala madre dejarla ahí, sola, sufriendo, abandonada. La agarramos, la llevamos por el pasillo, tomamos un heladito, los tres en familia, como les regalamos otra parte de la vida que también es importante, que tenga. Vamos, un cambio, por favor, te lo pido. Vamos a una cosa. Nosotros esperamos un montón de tiempo hasta ahí. ¿Por eso? ¿Sí? ¿Por eso? Pero eso no es culpa de ella. No la volvamos loca. Que no sea el centro del mundo porque va a ser insoportable cuando sea grande. ¿Te parece? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué onda a ella le gusta más estar acá que estar conmigo después? ¿Por qué no la...? De verdad, en serio. Mirá, si ella le toca a una maestra que hace skate, que es una skater, que es, no sé, Brigitte Bardot, tenista, Gisela Adulco, famoso. Mi vida. Si es una genia, igual siempre te va a querer más a vos. ¿Cómo sabés? Catalina no la quiere, Andrea. La odia ella. No, porque es adolescente. Cuando sea adolescente te va a odiar, efectivamente te va a odiar. Por eso no me sirve. Pero después te va a querer, van a ser amigas, va a crecer. Nadie, en serio, boludo. Pero, ¿cómo que vos me podés prometer que ella me va a querer a mí más que a nadie en el mundo? Sí, te prometo. ¿Incluso me va a querer a mí más que a vos? Bueno, eso no sé. O sea, de hecho, ¿puedes hacer lo posible para que me quiera más a mí? Total, vos tenés otro nene. No, boludo, lo trato mal, empujo, bien. No sé, pero ¿puedes hacer como que te va a copar que me quiera mucho más a mí que a vos? Te va a querer más a vos que a mí, porque yo si fuese un nene, un bebé, y te miro a vos. Si me miro a mí, te querría más a vos. Y si vos fueras vos, me... También. Vení, me quiero morir. ¿Qué le dio? ¿Un beso a la maestra? No. Es acá. Acá podemos dormir perfecto. ¿Acá? Sí. ¿Por qué no volvamos a mi casa, sis? Lo único que nos dijo mi tío fue que pongamos el agua. No vamos a negociar con nuestros principios, Natalia, ¿ok? No es solo el agua, son los principios. No sé, es que yo no sé si puedo estar acá, ¿viste? En la calle, o sea, no sé si me da tanto. Pero esto no es la calle. ¿Y dónde estamos? Esto es la naturaleza, o sea, dejá que nuestro techo sea el cielo, que nuestro suelo sea la madre tierra. Es hermoso. ¿Cómo vivían ante los humanos? Sacáte los prejuicios de la cabeza. No, vos no son prejuicios, pero no sé, me arrepentí. Pero sos igual a todos al final, Natalia. ¿Por qué? O sea, porque solo querés consumir, sos una hipócrita. No, no soy una hipócrita, pero tengo sed, tengo frío, o sea, quiero estar un poco más cómoda. Quiero ir a un médico si me siento mal. ¿Un médico? Ay, me siento en la pasa. Bueno, mostraste la hilacha, Natalia, ¿sabes? Sos igual a todos al final. O sea, sos una burguesa acomodada que extraña a la tita del confort. Ah, bueno, no sé. No, ¿sabes qué, Nati? Yo te digo la verdad, separemosnos. No. Sí, separemosnos. ¿Pero por qué? Porque sí, porque me daña esta relación, me hace mal al alma. Pero tan extremo tiene que ser todo, tenemos que separarnos. Sí, hay que ser extremos, ¿sabes? En la vida hay que ser extremos. Y si no, me abro. ¿Sabes qué? Volvete a la casa de tu mamá. Chao. No. Déjame, no, sí, sí, déjame, déjame. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se escapó. Ey, ey, despiértese, señor comisario. ¿Se escapó? ¿Dónde está? Tranquila. El preso. Tranquila. Tranquila, que no está. Se... Se lo soltó. Señores pasajeros, se nos escapó. Un preso es muy probable que nos moramos todos. No me dejes, por favor, por favor. Pero es que yo necesito estar con alguien fuerte, ¿entendés? Sos débil. No soy débil. ¿Ah, no? No, bueno, me confundí. Tenés razón, tenés razón. Volvamos a los principios, volvamos a la fuente. Durmamos acá en la calle, sin aire acondicionado, sin confort, sin agua. Agua de donde venga. Te lo juro, me arrepentí. Tenés razón. No me dejes. ¿Estás segura? Vas a renunciar a todo, ¿ok? A todo. Te lo juro. Señores pasajeros, nos vamos a morir. Nos vamos a morir. Te digo, nos morimos un poco. No está. No está. La pasajera no está. Falta la pasajera de la... La mató. La mató. Tranquilo. La mató. ¡Se calma, señor oficial, haga algo! Papá, mira a Mr. Molinari. Bueno. Mr. Molinari. ¿Qué? 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 Escuchame. ¿Vos sabés que es un asesino? ¿Un convicto? Bueno, bueno. No es para tanto. Una macana se manda a cualquiera, ¿no? Yo los gustos me los doy en vida. Hacés bien. ¿Qué, Cintia? Eh, no. Sí, pero no, no. No lo voy a atender. No quiero hablar con ella. ¿Vos qué onda con Guillermo? No, nada, no volví a hablar después de lo que pasó y tampoco, nada, tenés ningún sentido seguir hablando porque tampoco hay mucho para decir. ¿Vos vas a seguir con Cintia o cómo? Es difícil, no sé. Tengo un hijo con ella. No, ya sé. Ya sé que tenés un hijo, pero bueno, por ahí habías más o menos pensado cómo quería seguir adelante. Ah, ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Pasó algo? Bien, bien, está jugando. Ahora en un ratito, en una hora ya sale. ¿Ok? ¿Lloró? No, no, no lloró, nada, cero. ¿Sabés qué? Ni una lágrima. ¿Cero? ¿Ni una lágrima? Está recontenta. Nada, qué bueno. Igual al principio cuando la dejaste empezó mamá, 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 pero bueno, es lógico. Viste, al principio siempre extrañan. Y sí, sí, estamos muy pegadas. Igual ahora se va a casa y tiene una buena dosis de mamá y papá juntos y se le pasa. No, sí, va a tener una dosis de mamá y papá, pero por separado, digamos. Un poco con la casa de la mamá y un poco con la casa del papá, porque estamos separados. Ah, perdóname, no me di cuenta, pensé que estaban juntos. No, todo bien. Ah, mirá. Estamos separados, sí. Bueno, si querés un día, si la traes vos temprano, te puedo mostrar el jardín, las aulas, así ves cómo trabajamos y te quedás tranquilo. ¿Cuándo la dejás? Dale, sí, me gustaría, me ocuparía. Mirá que te voy a estar esperando. Dale, sí, vengo, sí, sí. Dale. Eh, ya vengo. Dale. Dijo, no, porque me quedé trabada en la parte que dijo, te voy a mostrar mi jardín, te muestro el jardín. Es que, eso, me... O sea, tan abiertamente la desubicada esta te tiró los galgos adelante mío. Ni idea, ché. Hola. 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 ¿Cómo están? ¿Cómo te fue en el grupo? Ay, bien, maravilloso. Maravilloso. Qué bueno. Hola. Hola. ¿Perdón? ¿Qué pasa? Digo, no, ¿qué hace reina acá? No se supone que yo venía. Y sí, este, dijimos que nos juntábamos todas. Sí, sí, obvio, todas, 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 todas las amigas nos íbamos a juntar. Y ella no es mi amiga. Andrea, cálmate y hablemos. No, no vamos a hablar nada, no vamos a hablar nada. ¿Cómo pretendés que yo hable con vos y me siente en una mesa cuando me cagaste a mi marido? Dejate de joder. No pongamos las cosas. No, van a tener que elegir entre ella y yo. Maravilloso. No, no, escúchame. Pero, no, que no, no, no. No, no, en serio. Yo soy una señora, me voy a ir, no las quiero... Sí, no las quiero exponer a ustedes en un lugar de incomodidad. Déjame, déjame pasar, déjame pasar. Me voy a ir, en serio. Digo, quédense con Andrea. No, no, ¿sabés qué? ¿Sabés qué, reina? Te juro que es la actitud más generosa que tuviste en tu vida, ¿eh? Pero la más, la más. Reina, ¿por qué no te quedás acá y charlamos todas bien, tranquilas? Porque no vamos a estar tranquilas. Yo me voy a retirar de forma civilizada y... ¿Sabés qué? Me encanta. Ella dice que se va a retirar de forma... No me mires, así de civilizada. De civilizada no tenés nada. No tenés nada. Te acostaste con mi marido. ¿Eso es civilizado? Eso es a la romana. ¿De qué? ¿Pero de qué me está hablando? Nadie sabía que vos ibas a volver. Sí, fue como una sorpresata. De golpe. Viste muchísimo tiempo. Nadie se va tanto tiempo. Ni una señal de humo, ni una paloma mensajera nos mandaba. Pero, pero, perdón, yo les dije que iba a volver. Está bien, también dijiste un montón de cosas, como que ibas a dejar de mentir, que ibas a dejar de tomar, que ibas a dejar de cagar a Alejandro con el otro tipo. Sin embargo, no lo pudiste dejar de hacer nunca. Entonces, te pasó la del cuento del lobo. Chica, vuelvo. ¿Qué pasó? Nadie te creyó. ¿Sabés qué, Laura? ¿Sabés qué? Me importa un pito lo que me estás diciendo. No, dejame que se lo diga. Me importa un pito lo que me estás diciendo. Yo soy la... Yo soy amiga de ustedes. Ustedes son mis amigas. Ella es una paracaidista que cayó de golpe, de la nada, y ahora somos todas amigas. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Bueno, por eso, mirá, yo creo que no hay que poner las cosas en este punto. Hagamos algo. Busquemos una solución para esto. O no hablemos del tema. Pasemos por alto. De verdad. Tenemos que ser amigas sin este tema en el medio. Total. Tal vez. Sí, André, vení, vení, vení. No te vas a... No, 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 no. Sabés que váyanse a cagar. No. Yo no voy a ceder a sentarme en la mesa con ella. No, no, no. Con esta mina, no. No, no. Cállame. No, André. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Por qué lloras así? ¿Qué pasó, chiquita? No, fui yo. Yo, no, fui yo. ¿Qué fuiste? ¿Qué le hiciste? Nati. ¿Qué le hiciste? No, le dije unas cosas horribles del novio y de ella, perdóname, no. Lo que pasa es que es medio pesado, ¿viste? Tiene olor a la sucio, no se va a... Pará, si ya le dijiste un montón de cosas que le hicieron mal y la hacen llorar, dejá. No, pero lo que pasa es que vos podés querer a quien quieras, Natu. Pero lo que pasa es que... Ya está, ya está. Tenías razón. ¿Por qué? Porque lo acabo de encontrar a Javier. Que se estaba comiendo un re-sándwich con una re-cerveza en un re-chiringo. Y yo como una idiota revolviendo la basura. ¿Te das cuenta que todos se ríen de mí? Soy una pelotuda. Nadie se ríe de vos. No, no digas así. No, tiene que haber alguna explicación para esto ya. No, mamá, ¿qué explicación? Me mira con cara de odio porque me quiero tomar un café en jarrito. O porque me quiero dormir así, como como en una almohadita, ¿no? No, ¿entendés? No quiero volver a mi casa. Estoy en cómoda, estoy cansada. Bueno, mi amor, volvé a tu casa y vas a descansar. Lo importante es que vos tengas tus principios donde sea, en casa, donde sea. No tengo principios. Esto lo hago por amor. No es estúpida. No, no sos así, nada. No me miren con cara de lástima porque es peor, me pongo peor. No, nada, una cara de lástima, nada. Dice todo, pero de una manera o de otra, todos hemos comido de la basura. ¿Quién no se ha comido un papel de diario mojado con yerba? Por supuesto. Y mira, y yo que soy tu madre y ella debería haber aprendido, intentando levantarme un choborra ahí en el grupo, mientras ella coordina, ¿viste? No me dio a bola tampoco, pero bueno, no es. Toda, yo lloré toda la mañana porque llevé a Juana al jardín y medio que la maestra pegó onda con Pablo. Y yo entré en pánico porque pensé, ¿cómo? Ahora la nena va a pensar que la maestra es una ídola y no me va a querer nunca más a mí. Y la maestra, haciéndose la linda, se va a quedar con Pablo y con la nena. ¿Cómo es? No. ¿Estás loca vos? Y yo, que me llevé un Lillera a vivir a mi casa para que Dono creyera que yo era buena. Y yo, ¿cuándo me inseminé? Cuando casi me caso con Guillermo solamente para que Pablo se pusiera mal. Y yo, chiquitita. Mirá. 15 años, al lado de uno que me robó, me mintió y que tenía una doble vida. Y yo, que de repente me dejo meter en cana porque Oscar la deja a Romina y la loca viene y me agarra, me mete presa, ¿viste? ¿Hacemos cada cosa? Sí. Le tiré un balde de agua en la cabeza a Ale y... Bueno, lo viste. Y la verdad no me parece civilizado lo que hice, no es elegante, lo reconozco. Está bien. Yo salí con un tipo que no tenía pene. Lo importante, mi amor, viste, es que conserves la dignidad, que seas digna. Lo demás no es tan importante porque en definitiva cuando yo o vos o vos, no sé, cuando hacemos estas cosas, ¿qué es lo que nos está pasando? Cuando estamos, estamos buscando amor, es lo único que necesitamos, es amor. Vos te diste con las orejas coloradas de todo lo que te nombramos. ¿Por? Hablamos de Jardín. ¿Ah, sí? No, porque Juana empieza, papá, 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 viste, y con... Yo te extraño ahora, no veo nada de que vuelvas. Perdóname, ¿vos no sos azafata? ¿No se supone que tenés que hacer que mi viaje sea mucho más confortable? ¿Por qué no lo hacés? Porque no. No, mira, la palabra azafata no, no. Somos tripulantes auxiliares, no. Estamos trabajando acá, acá no. Encima la defendés, no lo puedo creer. Está bueno que nos llevemos bien, que nos tratemos de llevarnos mejor y quizá compartir este momento, que vos la conozcas más a Juana y sepas cuáles son sus gustos, porque ella va a dormir muchas veces en tu casa. Y también, qué sé yo, que conozcas a la maestra, para también saber cómo se llevan. Van con Pablo un día, los buscan ustedes, saludan a la maestra, tin, tin, tin. Después me tocó otro día a mí. Sí, sí, yo ya entendí, ya entendí. Perfecto, lo que no entiendo es por qué es que tiene que ver el jardín de Juana, no. Andrea, ¿te podés meter en la cabeza que nadie se imaginó que vos ibas a volver? Un día te vas, dejás todo y otro día pretendés volver y encontrar cada cosa en su lugar. Ay, perdón, perdón, May, perdón por pretender que ninguna mujer se le cruce a mi marido, ¿no? La primera que encuentre por el camino, perdón, perdón. Basta, basta, basta. Cansás, cansás con tu enojo. Madurá, Andrea, y hacete cargo de las decisiones que tomaste hace un año y medio atrás. El que se fue a Sevilla perdió su silla. Ella es Cintia, que es la mujer de Pablo, y ella es la maestra de... Bueno, ¿cómo estás? Mal. Y me encantaría saber para qué le mandabas mensajes a mi marido. Lo que pasa es que yo creo que sí, no solamente te interesa, creo que lo necesitás, vos necesitás que yo sea normal. Lo que pasa es que a mí me pasó algo feo con otro hombre, yo te lo dije eso. ¿De verdad? Sí. Algo te dije, no te dije todo. Sí, no quiero pensar lo peor. Piénsalo peor, mujer. Piénsalo peor. Algo sos mi vida. Y yo quiero recuperarte. Yo creo que vos estás en condiciones de ser feliz, Andrea. No, 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 no. Sí, de hacer tu vida, de sentirte bien, pero nosotros cada uno por su lado. No. No, no, yo te quiero recuperar a vos. Yo voy a hacer todo lo posible para que te enamores de mí. No. Yo. No. No. Gracias.